Si te dijera amor mía, que temo a la madrugada No sé qué estrellas son estas, creeré como amenazas Ni sé que salga la luna, al filo de su guadalana Presiento que tras la noche vendrá la noche pasada No sé qué estrellas son estas, creeré como amenazas No sé qué estrellas son estas, creeré como amenazas No sé qué estrellas son estas, creeré como amenazas No sé qué estrellas son estas, creeré como amenazas No sé qué estrellas son estas, creeré como amenazas No sé qué estrellas son estas, creeré como amenazas No sé qué estrellas son estas, creeré como amenazas No sé qué estrellas son estas, creeré como amenazas No sé qué estrellas son estas, creeré como amenazas Amor mío al alma Amor mío al alma Amor mío al alma